Mazatlán, Sinaloa, por segunda ocasión en menos de un mes, fue encontrada una toma clandestina de combustible en la colonia Francisco I. Madero. El hallazgo ocurrió al filo de las tres horas de ayer, en el cruce de las calles Eufemio Zapata y Ezequiel Martínez, junto a las vías del tren. También puedes leer, el olor característico los hizo detenerse y el comenzó a correr según información proporcionada por los propios vecinos de la colonia, fue a causa del fuerte olor a gasolina que ellos se percataron de la toma clandestina, por lo que alguien realizó una llamada telefónica de manera anónima. Foto, el debate también puedes leer, rescata a Nieto del Mar y pierde la vida en playa Cerritos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar señalado y, tras confirmar el reporte, procedieron a dar aviso a las demás autoridades. Seguridad agentes de la Secretaría de Marina que se encuentran encomendados para la seguridad de la empresa Petróleos Mexicanos arribaron al lugar y procedieron a acordonar el área. Una manguera industrial de 50 metros de largo de color verde fue encontrada tirada en el monte, entre las vías del tren y un domicilio que se encuentra en obra negra. Foto, el debate trascendió que en uno de los cuartos de la propiedad antes señalada también se encontraba una manguera de las mismas características que estaba tirada afuera de la propiedad. Del mismo modo, se supo que una habitación lucía ahumada, como si hubiera ocurrido algún, flamazo, en el interior del mismo. Ingenieros de Pemex llegaron al lugar y se encargaron de clausurar la toma ilegal de gasolina. Foto, el debate ahí mismo, junto a las vías del tren. El pasado mes de junio se encontró otra ordeña de combustible, la cual fue descubierta durante un chequeo de rutina de parte de Pemex. En esta nota, hecho en Mazatlán toma clandestina combustible hallada Colonia Francisco y Madero.